Qué pena interrumpirlos. Hola, Lina. Manny jamás imaginó que su destino sería amar a la mujer más hermosa del pueblo. Sí, ganó un amor. Te amo. Pero también un enemigo. De un amigo. Me robó la única mujer que ha amado en la vida. Y por ella tendrá que luchar. ¿Sabes cuánto te amo? ¡Gracias!